¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Alguien puede ayudarme? Eh, que estoy aquí. ¿Pero quién eres? ¡Ayúdame! Tranquilo, soy la típica voz en off que sale en todos los vídeos que explican campañas. Pero explícame, ¿qué hago aquí yo? A eso iba. Formas parte de Raptados, el nuevo supuesto programa de televisión que lanzó MTV Networks para presentar su nuevo área de prensa a periodistas. ¿Pero cómo que es supuesto? ¡Sí, yo soy periodista! ¡Trabajo, trabajo! Periodistas, como iba diciendo. Todo empezó con un mailing a periodistas que incluía un capuchón de secuestrado firmado por Raptados. En el supuesto reality, el periodista elegido tendría que convivir con siete celebrities que también habían sido raptadas. Días después, este email les invitaba a entrar en nuestro site y participar en el nuevo reality. ¡Mira! ¡Mira el trailer con el que empezaba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el trailer con el de la margen a visitar! ¡Mira el trailer con Civil leguminas! ¡Mira! ¡Mira el trailer conola! ¡Mira por acerc Lite a visitar! ¡Hazlo! 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 Ya ves, pedazo web. Parecía la del típico reality con datos sobre los secuestrados, el castillo donde los encerraríamos, la solicitud de participación... Días después enviamos un email en el que descubríamos que Raptados en realidad no era ningún reality, sino el nuevo área de prensa de MTV Networks. Así, los que se registraron, como tú, entraron a formar parte del área de prensa. Uff, y casi me olvido. A pesar de ser una acción sencilla de recualificación de base de datos, muchas webs y publicaciones se hicieron eco de la campaña creyendo que de verdad se trataba el lanzamiento de un nuevo programa. Yo me voy a ir pirando, que tengo no sé cuántas campañas aún por explicar. ¡Ay, qué dura es la vida de la voz en off! ¡Oye, voz en off! ¡Pero no deja también! ¡No te vayas! ¡Pero no vengo a Estados Unidos!